listo chicos vamos a empezar esta clase del día de hoy de ciencias naturales a ver rapidito quien me recuerda que fue lo que trabajamos la última clase a ver quien recuerda creo que voy anotando los que van participando a ver sin preguntarle que trabajamos la última clase quien recuerda sin necesidad de ir corriendo estamos trabajando el metabolismo sobre el tema del maltebol exacto muy bien los chicos que contestaron todos muy bien estábamos hablando del metabolismo recuerde que es otra de las características que tenemos los seres vivos es este proceso del metabolismo y que hacía el metabolismo que permitía a ver quien me quiere decir que permitía el metabolismo a ver Sebastián intercambio de materia y energía ya no es cierto intercambio de materia y de energía que más que hacía un proceso que hacía dentro de nuestro organismo a ver Victoria permite al organismo nutrirse crecer y repararse y regenerar las pieles ya no es cierto permite a nuestro organismo crecer no es cierto regenerarse si recuerde que decíamos no si nos lastimamos nuestra piel se regenera si usted está enfermo tiene un decaimiento después ya se pone bien no si le ayuda a crecer no es cierto a nutrirse usted se alimenta recuerde que el metabolismo no es cierto es un proceso si químico que todo lo que entra en su organismo que pasa que pasa con lo que entra sale no es cierto pero que sale lo que el cuerpo ya no necesita lo que su cuerpo ya no necesita recuerde que habíamos dicho que todo lo que nosotros ingresa a nuestro organismo en nuestro organismo hay un proceso químico no es cierto donde nuestro organismo se queda con lo bueno y lo que ya no nos sirve sale de nuestro organismo expulsamos los seres no solo nosotros sino todos los seres vivos igual manera las plantas no las plantas todo lo bueno que absorbe si se queda en la planta y eso le permite crecer permite nutrirse permite desarrollarse la planta también ha visto usted los arbolitos cuando les podan les cortan las ramas ¿qué pasa luego? vuelven a crecer eso vuelven a crecer las hojas vuelven a crecer las ramas se ha visto que a veces hay arbolitos que les dejan solo en un palito no es cierto pero después vuelve a brotar entonces se vuelve a regenerar al igual que nosotros y al igual que los animalitos entonces ¿cuáles eran los elementos que entran en nuestro organismo? a ver ¿qué era lo que entra? oxígeno oxígeno agua alimentos secos y energía química por sí ingresan no es cierto en nuestro organismo el oxígeno sí ingresan el agua nuestro organismo está compuesto de agua ingresa todo lo que son alimentos ingresa lo que sea energía química ¿no? ¿y qué expulsamos? ¿qué sale? ¿a través de qué? ¿a través de qué medios? dióxido de carbono de carbono calor ya no es cierto por ahí tenemos a través también de la transpiración la respiración botamos ¿no es cierto? también a través de la orina eso de la orina a través de las deses fecales y también la temperatura ¿no? entonces son momentos en los que nuestro organismo desfoga ¿sí? porque imagínese si nos quedáramos con todo eso dentro de nuestro organismo entonces no, no sé si nos sentiríamos pesados ahí ¿no es cierto? decaídos entonces nuestro organismo hace un proceso eso es el proceso de el metabolismo en nuestro organismo ¿sí? entonces estamos claros con el tema del metabolismo ¿no es cierto? todo lo que entra sale a través de un proceso químico que hace nuestro organismo ¿sí? listo chicos entonces hasta ahí estamos coja su libro por favor ahí se pone en la página 14 mismo se pone en la parte y aquí nos quedó pendiente hablar un poquito acerca del proceso de la homoestasis ¿qué será esta partecita ¿sí? o autorregulación ¿sí? quiere decir la autorregulación entonces vamos a revisar un poquito qué es lo que nos dice en esta primera parte ¿ya? voy a compartir también esta página ahí ya puede ver la pantalla ¿sí verdad? sí ya listo entonces vamos a ver aquí ¿ya? voy a agrandarle un poquito porque solo quiero esta partecita de acá abajo ¿sí? la homoestasis o autorregulación vamos a ver resáltele esta partecita de aquí resáltele por favor vamos a ver a qué hace referencia esto de dónde proviene esto y qué es lo que hace en nuestro organismo ¿ya? listo vamos a ver ayúdame Alejandro leyendo vamos lea la primera partecita ya etimológicamente homeostasis proviene de dos vocablos griegos homo y semejante y estrasis estabilidad es decir que todos los organismos necesitan tener su medio interno estable incluso al cambiar las condiciones extremas externa su presión baja cuando algo no funciona dentro del organismo y por tanto este se resetea por ejemplo hay un desmayo para regularse de nuevo el equilibrio interno de los seres vivos la homoestasis la conservación de la temperatura interna del cuerpo la regulación hormonal y el hambre son modelos de mecanismos homoesteáticos hasta ahí hasta ahí mire lo que nos dice aquí la homoestasis o autorregulación es del equilibrio si es el equilibrio la estabilidad que tiene nuestro organismo o el organismo de los seres vivos que dice aquí cuando algo no está bien dentro de su organismo si la homoestasis no es cierto nos da una señal de que algo no está funcionando correctamente si le ha pasado a usted que a veces se marea si les ha pasado a ustedes no es cierto entonces quiere decir que algo pasó dentro de ustedes y le está avisando no es cierto que algo por ahí hay inclusive personas que se desmayan no no sé si alguien de ustedes se ha desmayado alguna vez así por mucho esfuerzo o algo alguien se ha desmayado Kerlin usted se ha desmayado que ha sentido como ha sentido a ver cuéntenos un poquito se siente bien feo ya no es cierto dicen no que nuestro organismo empieza no a sentirse como mareada que empieza a ver como estrellitas y hasta cuando hay personas que como dice que se ha desmayado pierde el control no es cierto pues si cae entonces se siente feo porque inclusive puede pegarse por ahí un mal golpe si puede pegarse por ahí un mal golpe entonces mire ahí nos está indicando que nuestro organismo algo no está funcionando bien también no sé si le ha pasado cuando tiene cuando no ha comido durante el día ya permítame ahí un ratito bueno que sea bien ¡mışos! $%& $%& $%& $%& $$%& $%& $%& $%& $%& $%& $%& $%& $%& Listo, perdón, no se me activaba ahí. Listo, chicos. Bueno, vamos acá. Entonces, mire, ¿a qué a mí le ha pasado esta partecita, no? Cuando usted tiene hambre también, ¿no? Sí le ha pasado cuando usted tiene hambre o no ha comido durante el día, sí se siente el cuerpo debilitado, ¿no? Se siente ahí como que cansada. Y cuando se mueven de más se siente un poco de mareo. A mí se me ha pasado, Listo. Exacto, se marea. Entonces, ahí estamos hablando que hay un desequilibrio en su organismo, ¿sí? Algo no está bien, la qué sé yo, la temperatura subió, la presión bajó, algo no funciona bien dentro de su organismo. O si le ha pasado a usted que cuando come mucho, ¿qué pasa con su organismo también cuando come demasiado? A ver, ¿qué pasa con su organismo cuando come? ¿No les ha pasado cuando comen bastante? ¿Cómo se siente usted dentro de su organismo? Un poco pesado y con un poco de dolor de barrio. Eso, cuerpo pesado, ¿no es cierto? Siente usted un malestar. Entonces, está indicando que dentro de su organismo no hizo de pronto buena digestión, sí, que todavía está. Inclusive hay personas que llegan hasta vomitar, ¿no? Cuando come demasiado. Entonces, siente usted eso. Entonces, ahí estamos hablando de esta homoestasis. Esta autorregulación nos indica que su organismo no está bien. Entonces, si yo le pregunto en una prueba y le digo, ¿qué es la mostaza? Usted puede decir, es la estabilidad de nuestro organismo, ¿no? Es el equilibrio de nuestro organismo, ¿sí? Y cuando algo pasa, es donde nosotros sentimos esta partecita, ¿no? En nuestro cuerpo, mareos, ¿no es cierto? Por ahí, vómitos, ¿sí? Se siente debilitado su cuerpo, se siente mal. Inclusive otros he dicho, si escuchamos que he hecho, como que me va a dar fiebre, se empieza a sudar frío internamente. Entonces, son síntomas en las que usted le indica que su organismo, algo no está funcionando correctamente, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia esta partecita. Entonces, vamos a resaltar aquí, ¿sí? Va a resaltar la partecita que dice aquí, ¿no? Vamos, etimológicamente, vamos desde aquí. Esto es un poquito más desde dónde proviene, ¿no? Nos dice que son vocablos griegos, ¿no? Que son semejantes, ¿sí? Pero en realidad lo que nos habla es de estabilidad. Esto quiero que resalte también. La estabilidad. Hasta ahí, toda esta partecita. ¿De dónde proviene? Hasta estabilidad. Porque eso es en sí la homoestasis. O sea, algo no está bien y ahí es donde yo me doy cuenta. Es el equilibrio, ¿sí? Y vamos a resaltar acá donde dice, el equilibrio interno de los seres vivos es la homoestasis, ¿sí? Cuando está bien, no pasa nada. Usted se siente tranquilo, su proceso de metabolismo está normal, su organismo funciona. Pero cuando algo pasa por ahí en su cuerpo, entonces ahí dice, ¿no? El cuerpo, la regulación de las hormonas. Inclusive usted, ¿no? En este proceso que está creciendo, se está desarrollando, ¿no? Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que tenga? No, ¿no? Listo. Vamos ahora, sí. Quiero que se pase a la siguiente hojita. Voy a dejar de compartir esta partecita. A la página 15, ¿sí? Aquí tenemos cómo funciona el mecanismo de la homoestasis, ¿sí? Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Un poquito. Quiero que nos vayamos a esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? Quiero que se fijen esta imagen, ¿ya? Aquí está cómo viene el proceso, cómo va el funcionamiento, cómo tiene ese control. Si ve usted en la parte de acá bajito, es como que fuera una balanza, ¿no? Cuando está en equilibrio, ¿sí? Quiero que se ponga ahí en esa partecita. Ahí dice, ¿no es cierto? La variable, cuando está recto, ¿no es cierto? Como la balanza, como que estamos en equilibrio. No pasa nada con nuestro organismo. Pero cuando algo sucede, empieza, ¿no? Es donde empieza como la balanza. Más peso o más a subir. No sube o baja. Hay que ir viendo cómo está aquí. Mire, aquí nos da algunos pasos. Los de estos quiero que vayamos resaltando, ¿sí? Más allá del contenido, quiero que aquí en esta imagen. Vamos, por ejemplo, Taís. Lea, ¿qué dice el número uno? El primer funcionamiento. A ver, Lea. Del dibujito que está ahí. Del dibujito, sí. Vamos a trabajar con el dibujito, ¿ya? El número uno. Se lo cambió en la variable. Estímulos, dice. Se produce un cambio en la variable. Mire lo que dice. Nosotros podemos también por estímulos, ¿no? También por mucha alegría. O, ¿qué pasa cuando usted está muy triste, llora demasiado? ¿Sí le ha pasado a usted que cuando se enoja, llora mucho, le duele la cabecita o se siente algo mal también? ¿Sí les ha pasado? Cuando tiene por hoy un ataque de iras, de coraje, cuando se pelea con la mamá, cuando se pelea con el papá, cuando no estamos de acuerdo, por ahí lloramos y todo. Cambia también nuestro organismo, ¿no? Sí se siente. Por ahí se gozan, ¿no? ¿Por qué? Porque eso les pasa, ¿no? A veces por ahí, ¿no es cierto? Entonces, a veces lloramos, lloramos y después estoy con tremendo dolor de cabeza y ya se me acaba todo, ¿no es cierto? Nuestro organismo cambia. Entonces, ahí, ¿no? Es aparte de los estímulos. Digo, estamos felices y contentos también, pues no solamente el lado malo, ¿no? Entonces, resalte el número uno. Resalte estímulos. Se produce un cambio en las variables. O sea, cambia su organismo, ¿no? Hay un cambio dentro de usted. Resalte, por favor. Ayúdeme leyendo el 2, Joshua. ¿Qué dice el 2? El dibujito. Es el cambio, el cambio es detectado por el receptor. Ya. Ese cambio es detectado por el receptor, ¿no? La primera parte, ¿no? De su organismo. Primero lo detecta y de acuerdo a las condiciones se produce, ¿no? El cambio que necesita. Resaltele, por favor, el número 2. Ayúdeme por acá, Lionel, leyendo el número 3. ¿Qué nos dice el número 3? La información. Su micrófono, Lionel, estamos ahí, vamos. No, vamos, hay que estar ahí atentos, Lionel. No está trabajando. Hoy no ha estado con ganas de trabajar, mi Lionel. Vamos a tener que hablar con la mamita. No ha venido con ganas de trabajarme. Vamos, mi vida, usted sí puede. ¿Dónde? Vamos. Ya lo encontré, ya lo encontré. Ya listo, vamos, mi vida, usted puede. Vamos, el número 3. La información es enviada a un centro de control. Muy bien, mire, cuando usted recibe el estímulo, ¿no es cierto? Procede al cambio a detectar cuál es la dificultad. Cuando usted pasa a un centro de información, no es como las computadoras, todo un proceso, ¿no? Coge la información, es enviada a ese centro y vamos a ver qué pasa. Ayúdeme, Juan Pablo, leyendo el 4. Irá resaltando cada uno de esos, ¿no? Usted vaya resaltando. El 4, ¿qué dice Juan Pablo? El centro de control envía la información al efector correspondiente. Ya, entonces una vez que ya recibe la información, la procesa y envía, ¿no? Para saber cómo va a reaccionar su organismo. Y llegamos al 4, ayúdeme, Sofía. ¿Qué nos dice el 4, mi vida? ¿El 4? Ayúdeme, perdón, el 5, mi vida, el 5. 5. La respuesta del efector restituye el estado de homoestasis de la variedad considerada. Ya. O sea, mire, llega la última parte, ¿no es cierto?, a dar la respuesta y es ahí cómo reacciona nuestro organismo, ¿sí? Es ahí que, por ejemplo, lo que yo le decía, si usted tuvo un conflicto, lloró mucho, ingresa la información, la procesa, la recibe y da la respuesta a través de un dolor de cabeza. Algunos les duele la barriga, ¿no es cierto? Entonces, da la respuesta de acuerdo a lo que pasa. ¿Qué pasó en su organismo, sí? Lo homoestasis hace ese proceso, recibe, la procesa, la información y manda, ¿no? Por ahí el mareo, inclusive, como decíamos, hay personas que han llegado a desmayarse, ¿no? Pierde un poquito por ahí esa partecita, ¿sí? Listo, chicos, cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Chao, chao, chicos. Permítanme. Chao, profesor. Chao, Lizen. No se salga porque acaba de entrar Maggie, no se salga. No se salga, por favor. Justo entraba Maggie. Maggie, buenos días, y vamos a terminar ya la clase. ¿Cómo está, Maggie? Buenos días, iba a cerrar. Buenos días, justamente, justamente quería comprobar si la compañera está ya lista para salir, chicos, ¿no? Porque me toca con ustedes, ¿no? En octavo, y me están culpando al profesor anterior que por eso no se conectan puntuales. Compañera, puntual, yo sé que todavía falta un minuto, ahorita ya, ¿no? Ahorita ya no, por eso es lo que justo le vi que entraba y digo, no, no se salga. Es que acá tengo, es que acá tengo a Dani Calva, que todos los días me llega atrasado. Y es por eso que le quiero comprobar si está en clase. Chicos, nos vemos enseguida, que tomo asistencia en segundos. Listo, chicos, les cierro rapidito ya, chao, cuídense. Chao, chao. Chao, listo. Yes, chao. Que tengan un buen día.